Yo sé de la pata Yo pensé que este tigre estaba poniendo la canción La tabla, coño, el presidente de los tigres Yo sé de la pata Yo sé de la pata Pues mira, el poco tiempo El poco tiempo que te queda aquí de vida Regga y diga, el poco tiempo Pues mira, el poco tiempo Regga y diga, el poco tiempo El poco tiempo que te queda aquí de vida Quiero que participes Quiero que participes Quiero que participes Y repito con el dominio como era mi destino Un destino con el que se han casado Conocí una niña chica Una chica con el mambo Hinchada de nada Una chica misma Hinchada de tiempo Y prometedora Como tanto presidenta No decía que mamaba Cuando se volaba Y como con una pelota Ella jugaba Los tiraba por aquí Y miraba por allá Y mi mamá amiga Yo cantando Que me quiero recordar Con mi corazón Se quiere apuntar Un momento de su vida Una pesadilla Una pesadilla Y una pesadilla Pues mira, el poco tiempo Regga y diga, el poco tiempo Oh mira, el poco tiempo El poco tiempo que te queda aquí de vida Regga y diga, el poco tiempo El poco tiempo que te queda aquí de vida ¿Cuánto dicen a ver aquí?